Buen día amigos galleros de la zona, mi nombre es Martín Jacome y soy propietario de Veterinaria Yoxin y les vengo a ofrecer mis alimentos que manejamos como las marcas de Gallotex, manejamos toda la línea de combate, mantenimiento, reproductora, crecimiento y en la línea de Purina manejamos Granos Selectos, Casta Brava, Entrepelea, Estartina, Reproductina y en la marca de Red Fox manejamos combate de Gallo de Oro, manejamos Gallo de Oro Athletic, Cortador, Reproductora, Inicio y manejamos también lo que es implementos como comederos, rascaderos, voladeros, separadores manejamos jaulas para gallos y también manejamos croquetas para mascota lo que son como marcas Pedigree, Proplan, UPEC, Doc Chao, Royal y pues varias gamas de alimentos también manejamos medicamentos como son de Tornel, manejamos los productos de UVL y estamos ubicados en Necatepec, en Avenida Alfredo del Mazo, número 77, a dos cuadras de la delegación de Los Arcos ahí nos pueden encontrar y pueden contactarme también al teléfono 55 14 66 92 59 estoy para servirles a todos mis amigos galleros de la zona y no de la zona están bienvenidos, aquí los espero en Veterinaria Ayoxin mãe mi mam 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 Gracias por ver el video.